¡Vas a estar bien! ¡Vas a estar bien! ¡No morirás! ¡No morirás! ¡No morirás! ¡Eso fue genial! ¡No morirás! ¡Quiero abrazarte! ¡No morirás! ¡No estés nervioso! ¡Don't be nervous! ¡No morirás! ¡No morirás! ¡No morirás! ¡No morirás! ¡No morirás! ¡No morirás! Me too. Me too. Solo tómalo con calma. Just take it easy. Oh, mamá. Eres la mejor. Oh, mamá. Eres la mejor. Oh, mamá. You're the greatest. Oh, mamá. You're the greatest. Oh, mom, you're the greatest. Quiero que simplemente se relajen. I want you to just relax. I want you to just relax. Vas a estar bien. You'll be fine. You'll be fine. No morirás. No morirás. No morirás. No morirás. Eso fue genial. That was awesome. That was awesome. I want to hug you. I wanna hug you. No estés nervioso. Don't be nervous. Don't be nervous. Realmente necesito estas vacaciones. I really need this vacation. I really need this vacation. Yo también. Me too. Me too. Solo tómalo con calma. Just take it easy. Just take it easy. Oh, mamá, eres la mejor. Oh, mamá, eres la mejor. Oh, mamá, eres la mejor. Say this. Quiero que simplemente se relajen. I want you to just relax. I want you to just relax. I want you to just relax. You'll be fine. No morirás. You won't die. You won't die. Eso fue genial. Eso fue genial. Eso fue genial. Quiero abrazarte. I want to hug you. I want to hug you. No estés nervioso. Don't be nervous. Don't be nervous. Realmente necesito estas vacaciones. I really need this vacation. I really need this vacation. Yo también. Me too. Me too. Me too. Just take it easy. Just take it easy. Oh, mamá. Eres la mejor. Oh, mamá. You're the greatest. Oh, mamá. You're the greatest. You're the greatest. I want you to just relax. I want you to just relax. I want you to just relax. I want you to just relax.